Tres, dos, un A suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y como ya es tan buena Te llevo su regalo La suegra está contenta Hoy es su cumpleaños Y como ya es tan buena Te llevo su regalo Te voy a dar un coche De último modelo Con aire, con estereo Pero que no tenga freno Te daré manzanilla Con catorce aspirina Para que cuando duerma No despierte siete días Que viva la suegra Pero donde yo no pueda verla Que linda es mi suegra Pero en casa No quiero tenerla Voy a aprender de vela A Santa Rosalía Para que me proteja De mi suegra noche y día Y pa' que todos sepan Que no soy hombre malo Si le quiere a mi suegra Yo a vos te la regalo Que viva la suegra Pero donde yo no pueda...